Para Cardacho, Cardacho cortito, para Alejandro González Va saliendo la propia área Alejandro González Para el gocho a Cardacho, Cardacho, para Rodríguez Paso mal, Robo sacando Cócaro Cócaro que entra para Negra, se va quedando con ella Negra Negra tira sobre el sexto, el gilomino para otro tempo, que no se defonda Mirá que peligro, va a sacar el centro contra larga Y Justito Rojo, y Justito Rojo Estaba al tanto, entraba solo Lucas Rodríguez, el rebote está ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Torque! ¡Gol de Torque! Lucas Rodríguez para mí La fue a sacar del fondo Alejandro González Rebotó Lucas Rodríguez, se clava abajo Contra el caño izquierdo Exactamente a los 42 minutos Encuentra de Cazuena, de rebote La fue a sacar Alejandro González Rebotó Lucas Rodríguez Y se clava abajo al fondo Al arco ¡Abre la cuenta Torque! ¡Torque uno! ¡Defensores por Tincero! ¡Lucas Rodríguez! ¡Más bien! Fútbol 11-30 Llegando a todo el país Y llegando justamente al final del primer tiempo Aparece el equipo de Torque Otra vez por el sector derecho Después de que Rojo había cortado dos veces el cable Sacando pelotas importantes En zona defensiva del equipo de Defensor Sporting Le tocó la mala a Alejandro González Quiso despejar Pero apareció Lucas Rodríguez Picante el 18 Para trancar y definir Dos en uno No pudo contener el balón El arquero Matías Castro La pelota que comenzó a entrar Besando el palo izquierdo El equipo de Torque pasa arriba Gana el Celeste 1-0 Viene y pasó a ganar Torque con gol de rebote De Lucas Rodríguez 43 minutos del primer tiempo Estás en Radio Nacional Está ganando Torque Torque uno Defensor Sporting cero Y Mendy llevando la seguridad atrás Sacando Carracho Levanta centro Contra el vino Para el Chino Navarro Le pega Tiro El arquero Fielmarín notable El arquero Fielmarín notable Una volea La tomó de pecho el Navarro Buscó el caño derecho Voló Fielmarín Voló Fielmarín Estaba en empate De milagro Se acaba de salvar Torque Qué definición del Chino Navarro Qué definición El experimentado delantero del equipo de Defensor Sporting Que recibió un balón aéreo Lo paró de pecho Le dio la altura necesaria Para que le diera el tiempo Darse vuelta Volea y pico Atento nuevamente Fielmarín Figura y pico en el equipo de Torque Para jugar en primera Hace como nosotros Y pasa por neumáticos a Carrasco Gomería, alineación y balanceo Neumáticos a Carrasco Camino Carrasco 47-79 Teléfono 2 525-5703 Y va para Lucas Rodríguez Para una manezcada Tocó hacia adentro Disparo está Gol Goool Gol Gol Golazo de Torque Golazo de Torque Para una nueva escal Te dije Fue al fondo Lucas Rodríguez La dio hacia atrás Y entró para rematar Buscando el ángulo superior Varecho Quedó mal parado Defensor Que no marcaba Que fue a buscar La pelota de Lucas Rodríguez Y le terminó pegando Franco Piziquilo Pichiquilo para ponerla arriba en el ángulo superior derecho a los 17.50 de este segundo tiempo con un golazo bárbaro, pero todo el mérito de Lucas Rodríguez que no dio pelota por perdida, que la fue a buscar, que guapió y le dijo Tomás Yacelo a Pichiquilo que la colgó del ángulo, torquedó, defensor esportincero. Fútbol 11.30 llegando a todo el país. El avión que apareció por el sector derecho, decíamos, el protagonista que es los laterales o los protagonistas que son los laterales en este equipo de Torque y mire usted cómo termina definiendo Pichiquilo en el área rival, jugador y pico de Lucas Rodríguez de muy buen partido y apareció el 5 en el otro área, en el área de defensor esportin para abrir el pie, cambiar ese balón, meterla casi en el ángulo, Pichiquilo que ha asegurado la victoria, con el 2 a 0 en el Francini. Fútbol 11.30 llegando a todo el país.